Ellos son dirigentes del sector Parque Costanera y Barrio Las Tranqueras en la capital regional, quienes acusaron excesivos cobros en la boleta de la luz. Serían al menos cerca de 1.500 los clientes que están afrontando un escenario similar en tiempos de pandemia. Y es que en algunos casos, el pago promedio del servicio se elevó de manera considerable. No nos calza por qué tanto sobreconsumo, si bien efectivamente hicimos cuarentena, estuvimos en nuestras viviendas, pero la ocupación de artefactos eléctricos es prácticamente lo mismo que de enero, febrero o marzo y no se explica por qué tanto sobreconsumo. En algunos casos sí, tenemos vecinos que les aumentó el doble del consumo y me comentan que ellos están en casa todos los meses y tampoco han usado ni secadora ni artículos que puedan hacer el alza del consumo. Los cuestionamientos no apuntan solo a la empresa eléctrica. El alza también se reflejó en la boleta del agua, ambos servicios básicos e indispensables durante estos tiempos. El alcalde temuquense se reunió con los representantes de las compañías señalando lo siguiente. Lo que yo creo que se debe hacer es que se debe cobrar lo que corresponde, eso es lo primero. Y que esto se prorratee de alguna forma. También hemos solicitado que no abrigan cortes durante este periodo especial que estamos viviendo. El panorama es complejo y algunos dirigentes ya piensan en demandas colectivas por lo que consideran un abuso. Más aún ante el actual escenario económico de algunas familias. Si bien es una alternativa al jefe comunal, tras el encuentro transparentó sus intenciones. La verdad es que más que demandas colectivas me gustaría ver caso a caso, pero yo preferiría buscar la solución a cada uno de los vecinos. Ver cuál fue la situación que se planteó, cuál es la situación que se está viviendo y en ese sentido buscar una solución para cada uno de los vecinos a través de las propias compañías. Efectivamente, varios vecinos estamos viendo el tema para poder hacer una demanda masiva ante este abuso que está haciendo CGE en los cobros de electricidad. Reabertura de algunas oficinas de Aguas Araucanía y CGE, además de un correo electrónico que permita comunicación directa con los clientes. Fueron algunas de las peticiones de la autoridad en un encuentro donde no hubo muchas respuestas para quienes siguen esperando claridad y transparencia en el cobro de sus servicios.